Estamos aquí con el tema de la reforma, que bueno, es muy amplia y por eso estamos tratando de cada punto llevarlo por separado. Me toca hablar esta vez, porque he escuchado mucha gente hasta preocupada, personas incluso de pocos ingresos, con eso, de que explíqueme bien cómo es ese asunto del IPI. Se trata del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria que se paga en la República Dominicana y que tiene hasta el momento, porque todavía no ha entrado la reforma, una exención de 9 millones de pesos, un poquito más por ahí, y se está proponiendo el gobierno bajarlo a 5.4. ¿Qué sucede? El IPI, esa exención solamente vale para una sola propiedad, o sea, cuando una persona tiene más de una propiedad porque tiene propiedades que va adquiriendo por motivos de inversión o lo que sea, pues esa exención se hace como a una sola, como ese derecho que tenemos las personas a tener una vivienda, ¿verdad? Y lo que indica es que si tu propiedad cuesta más de ese precio, en este caso de lo que quieren proponer 5.4 millones, si cuesta más, el restante se te va a cobrar un 1% de lo que, de los restantes, es decir, si cuesta unos 7 millones por esos 2.6, tú vas a pagar 26.000 pesos anuales de IPI. ¿Qué pasa? Hay una especie de confusión con el tema de personas que tienen propiedades en lugares que son vacacionales. Entonces, ¿por qué? Porque esos están registrados algunos lugares, por ejemplo, en La Romana o en Punta Cana o en varios sitios así, registran el inmueble o todo eso bajo el tema de Confotur, que es la exención que tiene el área turística. Por eso es que hay personas que tienen villas en lugares como La Romana que están exentas de pagar IPI y ahí es que empieza la confusión y a veces esas personas también tienen una propiedad en la capital y esa propiedad se le cuenta como una especie de segunda propiedad. ¿Qué es lo que hace el Estado? Si tú tienes más de una propiedad, te suma lo que cuesta el inmueble de cada una de ellas y a esa suma le descuenta esos 5.4 y del restante entonces tú pagas el tema del IPI. Ahora, hay algo importante que se ha venido discutiendo sobre el asunto del Airbnb y yo quiero que ustedes sepan que cuando se hace comparaciones con otros países es importante saber que en el Producto Interno Bruto hay algo que se llama formación bruta de capital, que en esa parte es que está el sector construcción. En la República Dominicana el sector construcción tiene el 84% de lo que se llama formación bruta de capital, a diferencia de otros países. ¿Por qué? Porque aquí todavía hay mucho espacio o cada día hay menos, pero hay mucha inversión en el tema de construcción que según la inflación que ha venido en los últimos años es uno de los sectores que más se ha visto afectado. Y con ese tema de que se ha querido regularizar demasiado el tema del Airbnb ha bajado mucho la demanda y es una pena porque realmente quienes más invierten en propiedades son personas que compran con finalidades para alquiler de Airbnb y eso no compite necesariamente con el sector hotelero porque quien se queda en hoteles eso es lo que le gusta y no cambia para Airbnb, sino que eso es un aliciente para aquellas personas que se trasladan que no pueden pagar hoteles. Entonces el Airbnb pues tiene otros beneficios. ¿Cuáles? Bueno, pues que las personas que se quedan en el Airbnb son personas que hacen uso pues del colmado, del supermercado, van a los restaurantes locales de los sectores donde se quedan y además las personas que invierten en ese tipo de negocio, vamos a decir así, pues también gastan mucho dinero ¿en qué? Pues en decoración, en amueblar, en una serie de cosas. Entonces yo creo que deberíamos de tomar acción respecto a evaluar cuánto realmente eso del tema del Airbnb si esa tasa de 5.4 realmente es justa porque eso se ha estado ajustando de manera proporcional según la inflación y por eso es que hemos llegado al 9, creo que el 9.6 con el tema de la exención. Es importante que conozcamos eso si su casa no tiene un valor que está por debajo del 5.4 pues esté tranquilo que usted no va a pagar, pero si ya usted es una persona que está jubilada, que compró ese apartamento, esa casa hace mucho tiempo, que además de eso pues ha ido tomando valor pues tiene que prepararse porque si la exención baja pues usted que quizás ya no pagaba eso va a tener que empezarlo a pagar desde que se apruebe si se aprueba con ese monto. Entonces ese es el tema que quería tratar hoy para ir estudiando y diciéndole a la población por dónde es que viene el tema.